Hola amigos, saludos, un fuerte abrazo Bueno, en esta ocasión me quedé soltero Por cuestión de unos 20 minutos No, no, bravo amigos La verdad les digo de que Que ahorita pues, mi mujer salió a ser mandado Para hacer más compra en la tienda Bueno, yo acá pues Estoy tratando de una manera de preparar algo La verdad tengo no hambre demasiado Pero si tengo más de comer algo Entonces, este No me atrevo Necesito a esto Bueno amigos, hoy en la Hoy llegué a esta tarde, esta noche Les quiero comentar algo Mira, la verdad, así derecho Me siento culpable La verdad, me siento culpable Por mi culpa Por mi culpa Dijo el católico Este Regañado a un tono Con mi tamina Casi le llegaba a mi tamina Por mi culpa La verdad es que Sinceramente Me siento un poco Un poco mal Por lo mismo Que por mi culpa Pues Estaba viendo ahí Que le llamaron la atención A los mitaplex A los mitaplex A los mitaplex Le llamaron la atención Que porque Con piedra Vos conmigo Uno o dos videos Nada más Pero yo te puedo decir Algo amigos Sinceramente Don mi tamina Grabó conmigo Dos videos Si Los saludé Platicamos ahí Pero de igual forma Yo ya había Hablado con el Con el muchacho Con el El encargado Mejor decir De don mi tamina Que si de un momento O otro Yo iba a hacer tiempo Lo iba a pasar a saludar Vamos chan Entonces Este Por lo visto Este A veces A veces Pues no todo el mundo Está contento Dijo alguien Entonces Este La verdad Que estaba dándome cuenta De que ahí Le jalaron las orejas Le jalaron las orejas Don Antonio Pero bueno No es tanto Porque grabó Conmigo Lo veo así Sino que Don mi tamina Pues si Es cierto Me estaba pidiendo trabajo Viene a trabajar conmigo Ah pero la neta Como yo le platicaba A él también Y en el video Lo dije también Desde que yo ahorita No estoy en las condiciones En las condiciones Al 100% De grabar todos los días Entonces Este Los mitaplex Quieren chambear Conmigo Ah pero De igual forma Yo les dije De que Que vamos a estar pendiente En este asunto Porque La verdad Les digo De que Ustedes se han dado cuenta Vamos a echar Que vergueos He tenido yo ahorita No hay problema Que vergueos Les digo yo De mi salud Vamos a echar Pero gracias a Dios Ahí la llevo Ahí la vamos pasando Como dijo mi abuelo Ya estoy embotado Con el macho Y hacerle huevo Nada más Así de fácil Y sencillo Entonces Les digo De que Acá pues yo Me he hecho Mis videos Si es cierto Con mi mujer Y en otras ocasiones Por ahí Pero Les digo De que Ya con tratar Personal Pues por el momento La estoy aguantando Porque Mira Vamos a hablar La neta De la neta La pura verdad Hoy en día Mucha Ahí ojale A mí te leemos Pues madre Hoy en día La verdad Mucha La mayoría Le gusta La polémica Le gusta El chimbol Entonces Si yo Me voy a trabajar En la ayuda social Yo sé Que las personas Hablemos la neta Hay un 90% Que casi Ya no apoyan Eso Entonces No es la polémica Porque la gente Le gusta más Mucha Lamentablemente Pero yo Polémica Por el momento Yo no estoy metido Simple y sencillamente Pues llevo las cosas Al suave Al suave O al amor De mamá De mamá Entonces pues Don Mitaplex Me estaba diciendo Que si quería Quería chambear conmigo Pero no Escucha En igual En igual forma Yo le puedo decir así Va Este Es que una disculpa Ahí al Al cuate Va Ahí le encargaba Que tal vez A la larga Pues confundieron las cosas No sé Cómo lo miraron al final Va Pero yo soy consciente De que antes De hacer ese video Yo pedí permiso Pedí como autorización Pedí derechos de autor Va Entonces Simple y sencillamente Fueron un par de videos Pero si por ejemplo Yo tuviera No mitad mil Y otras personas más Trabajando conmigo Yo no sacara dos videos Yo sacara por lo menos Siete, ocho A diez videos Sacara yo Pero Como les vuelvo a decir Yo ahorita No tengo gente No tengo grupo Simple y sencillamente Yo me la estoy jugando A mí al suave A mí la llevo al suave Yo agradezco A los consultores Ahí Buena onda Por el apoyo Entonces Les digo De quien Yo no hice Con mala intención Al contrario Pero miren Muchaño A veces me pongo A analizar O sea Yo estaba viendo Una parte de mi video Va Donde estaba regañando Llamándole la atención Etcétera 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 Yo no pongo a pensar Va Pero si yo Echar un par de videos En echar un par de videos En otro canal Más grande Que el mío Y así A mí me ayudaría Bastante Va Pero a veces No todo el mundo Pensamos lo mismo Sabemos bien Que cada cabeza Es un mundo Es un mundo En igual forma Yo estaba viendo También Aquí Muchachos Varios comentarios De que no No quiere No quiere No lo quiere Porque lo odian Yo estaba viendo Comentarios Aquí Donde decían De que Que colón Adomitamina Por favor No lo vayas a integrar Porque Adomitamina Es muy huevón Es muy abusivo Es muy aragán Es solo remesa Le gusta pedir Y no sé qué Y no sé cuándo Están los comentarios Entonces Yo estaba viendo Incluso Hay suscriptores Que no están de acuerdo A que él participe O trabaje En mi canal Cuando están de acuerdo Pero miren Muchachos Yo les voy a decir algo Yo sinceramente Me alegro Bastante Así De todo corazón Les digo Y gracias a Dios A él Lo están apoyando Ahí hay un grupo O una familia Mejor decir Que los está apoyando Qué buena onda ¿Verdad? Qué buena onda Porque si se dan cuenta Adomitamina Muchachos Ya ni en su casa Lo quieren Entonces Pobre el don Va La verdad Que pobre el señor Va Entonces De mi parte Gracias a Dios Esa familia Está apoyando Dios Siempre Sencillamente Hice unos videos Con él Pero como saludando Y toda la onda Porque si Ya eran varios días Varios meses Varios años Que ya no Nos mirábamos Incluso Él fue uno De mis trabajadores Va De mis integrantes Mejor decir Del canal Y simplemente Nos saludé Va En un video Y toda la onda Va Pero no hice Nada mal Lo siento yo Va Pero de igual forma Yo pedí autorización No solo A escondidas Los grados Tampoco Va Entonces Pues A la vez Me siento mal Porque mala onda Estaban regañando Dios Estaban jalando Las orejas Estaban jalando Las orejas Los mitaplets Ahí Entonces Hombre Pero bueno Está bien Va La neta Que este Cada quien Cada quien Pues sabe Lo que hace Mucha Como dijo Alguien Yo acá Pues tranquilo Relajado La verdad Les digo De que No estoy Peleando A nadie Vamos ya La neta Que no estoy Peleando A ninguno Va Simplemente Nada Que ve Va A veces Algunos dirán No estás Peleando O Quiere quitarle La Quiere quitarle El integrante Lo grupo No está Mucha La Es Simple Sencillamente Solo lo salude Incluso El don Quiere Trabajar Conmigo Pero no Yo ahorita No estoy Al 100% De esto Bueno Mira Mira Aquí 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 Me Le Hay un montón De mensajes De comentarios Perdón Donde Hablan Bastante Don Antonio La verdad Que yo Nada más Me siento Leer Esos mensajes Mucha Por él No 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 El problema Le voy Leer Otros Comentarios Dice Hola No Le des Trabajo Dice Ese Señor No Agradece La Mira Mucha Que pone Aquí Mira No Se Miento Están Viendo El Vídeo Vean Otro Dice En vitamina Es Muy Mal Agradecido Dice Y No Le Gusta Bañarse Dice Es Muy Muy Comezón Y Quiere Puras Remesas Es Mucho Problema Dice Eso Lo Dice En 2249 Algo Así La Verdad Que No Sé Por Qué Lo Odian Tanto Pero Igual Aquí Es Libre De Expresión Amigos No Se Preocupen Aquí Pueden Usted Si es Posible Desahogarse No Se Preocupen Es Libre De Expresión Aquí Me Dice Susana 2064 Me Dice No Lo Tomes En Tu Canal Fuera Ese Mal Hombre No Lucha Mala Onda Con Mitamina Pobre Es Vaya A ver Vaya Bien Por Acá Los Comentarios Ahí Pueden Ver Los Comentarios En El Video Donde Yo Puse El Título La Policía La Policía Que Nueva Mitamina Le Colocaron La Denuncia Algo Si Hasta Me Confundí El Título Vamos A ver Quien Más Dice Por Acá Ana Vigail Dice Ese Señor No Corta Nada En Todos Los Canales Lo Corren Por Lo Mismo Lo Que Mira Les Voy a Decir Algo Los Vitaminas Es Una Persona Si Bastante Complicada La Neta Si Conmigo Estuvo Trabajando Hace Un Año Para Que Saber Lo Manejar Es Un Señor Muy Necio Puedo Decirlo Muy Necio A veces Quiere Hacer Lo Quiere Hacer Y Y A veces No Se Deja Llevar De Lo Que Prácticamente Se Trabaja En El Canal Va Entonces Pero Ya A Larga Pues Uno Se Va Condicionando A La Forma De Ser Va Mucha Entonces Yo A Larga Pues Le Tuve Que Abra La Onda De Vitamina Le Salieron Buenos Temas Así Honestamente Salieron Buenos Temas Se Hicieron Buenos Videos En El Grupo Que Andaba Se Armaba Un Vergueo En El Grupo En Total De Que Si Echamos Buenos Videos Es Que No Mucha Si Me Ayudo Bastante Yo También Ayude A Echera Amaro También Prácticamente Nos Apoyamos Pero Después Se Fue Porque La Siguiente Es Como Que Se Le Va La Onda Es Cierto Tiene Razón A El Tiene Razón Porque Yo Creo Que Ya Casi La Mayor Tenemos Una Idea De Como Es El Vamos A ver Que Más Dice No 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 Ya Conoces Este Señor No Lo Metas De Nuevo A Tu Casa Y El Y Ya Tenía Un Señor Muy Bueno Que Le Está Ayudando Y No Se Deja Ayudar Dice Ernestina Ernestina Algo Así Algo Así 20 31 Más En Total Por Lo Que Yo Veo Que Ya Dice Que Hay Una Familia Que Estaba Y Dando Que Buena Onda Calidad Entonces Estaba Viendo Que Hay Varios Comentarios De Que No Estaba De Acuerdo Que Los Vitamina Trabajan Conmigo Aunque Yo Quisiera Por Ejemplo Por Ejemplo Si Yo Quisiera Que Trabajara Conmigo Yo Veo Que Hay Personas Que No Estaba De Acuerdo Bueno Está Bien Más El Problema Dice Irma Dice Colón No Te Metas Con Ese Viejo Loco Dice Que Es Malo Él Daño Y Hizo De A Sus Hijos Y A Vicenta Lo Hizo Por Interés Por Interés A La Vista A La Vista Lester La Convenció Que Inlutrar Dinero No Se Que Vergueo Tiene Irma No Se Quiere Haciendo Vergueo Me Estaban Explicando Bueno No Se Que Problema Pasado Pero Estaban Escribiendo Suscriptores Vamos A ver Por Acá Este Dice Por Aquí Mayra Este Señor No Tarda En Ningún Lago Es Muy Respondón No Le Gusta Que Le Digan Nada Y Es Muy Desordenado Y No Le Gusta Trabajar Lo Dice Mayra Barías Ahí Pueden Buscar El Video En Comentario Y No Le Meto Pajas Ahí Dice Ok Entonces Les digo De Que Hay Varios Comentarios Negativos Hay Varios Comentarios Negativos Que No Quieren Que El Vitamina Pues Un Día Trabajen Conmigo Todo Decido Entonces Igual También De Obeden A Los Suscriptores Porque Recuerden Que Por Que Por Usted Suscriptores El Canal Está Donde Está De Igual Forma Quiero Agradecer A Cada Uno De Suscriptores Porque Ya Ahorita Yo Estaba Viendo Que Ya Tenemos Vamos A ver Para Ser Exacto Vamos Cuanto Tenemos Ahorita Me Voy A Salir Para Ver El Conteo Porque Yo Estaba Viendo Que Ya Subió Un par Suscriptores Más No Ahorita Que Ya Días Va Entonces Quiero Agradecer A Cada Uno De Ustedes Por Supuesto Por El Apoyo Incondicional Que Me Están Brindando Hacia Mi Canal Tenemos Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Suscriptores Muchas Gracias Al Canal De Mi Mujer También Emily La Flaca Ella Ya Tiene Veinticinco Mil Sietecientos Suscriptores También Muchas Gracias Aquí La Vamos Patrocinar Ahorita Para Los Que No Están Suscritos Pues Suscríbanse Ahí Ahí Voy A Dejar El Enlace Del Canal De Mi Mujer Ya Que Comparte Todo Que Es Cosa De Uña De Belleza De Mujer Y Todo Eso Va Bueno Ya Contendido Diferente Va Entonces Si Se Apoyada Ahí Muchas Gracias Se Les Agradece Gracias A Los Que Se Han Suscritos Ahorita Nuevos Que Han Llegado A Mi Canal Muchas Gracias La Verdad Que Cada Día Pues Llegan Uno Llegan Otros Y Llegan Otros Más A Lo Que Es A Mi Canal Muchas Gracias En Verdad Entonces Es Así Pues La Tarde Noche De Hoy Quise Platicarles Un Poquito Y Mil Disculpas Una Vez Más A Los Muchachos Ahí Están Encargados De Los Vitamina Porque La Netra Por Mi Culpa Las Vitamina Se Arran Pero No Dice Con Mala Intención Simple Sencillamente Platicamos Nada Más Y Así Así Que Ahí Pueden Ver El Video Muchachos No Les Miento Ahí Pueden Ver El Video No Hay Un Problema Yo Estigo Comiendo Jalea Bueno Entonces Amigos Níos Yo Me Voy A Despedir Mil Gracias A Los Estuvieron Aquí Presentes Un Ratito Escuchando A Miren Una Mijalea Con Mi Me Estoy Echando Por A A Ok Me Despido De Ustedes Un Fuerte Abrazo Y Bendiciones